Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¡Sacuda doble fea! Y para qué leer un periódico de ayer Verde los periódico de que llegar Y para qué leer un periódico de ayer ¡Sacuda doble fea! ¡Clar einzlar conm Pirate y porttones Refonteven Tar con un periódico de ayer Hablando,опártate de ayer Ups domicilio de ayer Grata y almohadabagi Am Services Y para qué leer un periódico de ayer He mengat samen Four de taques Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy bonito, váme tú para la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré A tu casa yo no voy a leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer